Dicen que ella es mala porque no tiene alma y que la hicieron sufrir Que ahora busca venganza, te ilusiona y te lanza y siempre suele mentir Cuando la bestia atrapa con sus ojos, manipula tu mente a su antojo Y ya no podrás salir Cuando cae la noche ya deja al diablo salir No le importa que dirán, se quiere divertir Contigo y con los demás Mala, mala, ella es mala, 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 yeah Con la can, la can Que le importa cuantas veces tú lo intentes, te verás sola pa' pasar el rato Que todo manca quiera probar esos labios con el diablo debe hacer un pacto Y en la cartera guarda un labial rojo y una falda Uh-la-la, baby, uh-la-la Y ella es mala, mala Te arrebata, bata Se desata, sata Como diabla, diabla Y ella es mala, mala Te arrebata, bata Se desata, sata Como diabla, diabla Cuando cae la noche ya deja al diablo salir Deja al diablo salir No le importa que dirán, se quiere divertir Contigo y con los demás Mala, mala, ella es mala Mala, mala, yeah Cuando la ves te atrapa con sus ojos Manipula tu mente a su antojo Y ya no podrás salir Salir Mala, mala, ella es mala Mala, mala, yeah Mala, mala, yeah